Este video te voy a enseñar a hacer un maquillaje natural especial para niñas o niñas pre-adolescentes aquellas que recién están comenzando o aprendiendo a maquillar Te voy a enseñar también algunos productos, te voy a recomendar algunos productos que productos puedo usar y que estoy usando yo para mi hija Acá te voy a enseñar lo primero que te voy a enseñar, los siguientes productos para el maquillaje Acá tengo el polvo compacto Will Beauty Store de la línea Y Y acá tengo también las perlas bronceadoras de la marca Avon Dos productos que te pueden ayudar a dar un poco de color al rostro Acá tengo la base de maquillaje de la marca OG de la línea Aqua Que es una base sumamente ligera, tiene una cobertura media Eso quiere decir que no es un maquillaje pesado Es especial para aquellas que no les gusta el maquillaje y que les gusta el maquillaje natural Es prácticamente más, es como más liviana que una crema Ese es el nivel de esta base Puede ser utilizado por cualquier tipo de mujer Pero es especial para aquellas que les gusta el maquillaje natural Y tengo acá de la línea Cherry Moya Que son los maquillaje en gel para cejas Hay varias tonalidades y tú tienes que buscar obviamente la que se adecue más a tu tono de piel y a tu tono de cejas Que es lo que yo recomiendo para las niñas jóvenes Que obviamente no se saquen las cejas Sino que destáquenlas porque eso está muy de moda Y rímel en gel color negro e incoloro En esta ocasión yo te recomiendo usar siempre el incoloro Porque obviamente no corres el riesgo que se te corra el maquillaje Y el incoloro deja las pestañas demasiado bonitas Ya, pero ahí están los productos que te recomiendo para realizar este maquillaje Acá te muestro la línea, una paleta de la marca OG De la línea Twisted Que es una tona, vienen 12 tonos de colores tierra Da un acabado mate y satinado y especial para mujeres y niñas que les gusta el maquillaje Y ese maquillaje natural Me encanta la paleta porque tiene varias tonalidades de color tierra Así que ahí puedes jugar con las tonalidades de color tierra Lo primero que vas a hacer obviamente es tomar tu cabello, retirarlo del rostro Del rostro obviamente que esté limpio Ya, y vamos a aplicar lo que es un poquito de la base de maquillaje que te mostré al inicio Pero solamente son puntitos Ya, ahí está la OG, la línea Aqua que es sumamente ligera Y es especial porque tiene una cobertura media, no una cobertura total, no es pesada Solamente 4 puntitos en el rostro, frente, mejilla y mentón Es básicamente para emparejar un poco el rostro, ya No es para cubrir imperfecciones, porque obviamente las niñas no tienen imperfecciones en su rostro Solamente para emparejar un poco la tonalidad del rostro Vamos a esparcirlo con una esponjita, con cuidado Cambia totalmente la luminosidad del rostro Después vamos a utilizar los productos para los ojos Lo primero que vamos a hacer es remarcar la ceja con el maquillaje en gel de Cherry Moya Y un pincel bien delgadito Y vamos a aplicar el rímen en gel, rímen transparente, este que no tiene color Me encantan esos rímen, los recomiendo para las niñas que están recién comenzando a maquillar Vamos a primero a marcar las cejas, la idea es que nunca te saques tus cejas Antiguamente uno cuando empezaba a maquillarse lo primero que hacía era sacarse las cejas Y uno es uno de los peores errores que puedes hacer Vamos a remarcar las cejas, aunque sean gruesas, remarcarlas y darle forma, ya Y la forma mejor hacerla con este tipo de maquillaje Con un pincel finito los vas pasando encima y la idea es ir cubriendo aquellas partes de las cejas Que a lo mejor no tenga tanto cabello y darle un poquito más de suerte ¿Ves? No es necesario sacarlo Sácale partido a tus cejas Me da la forma a la ceja Y ahora vamos a aplicar un poco de máscara de pestaña transparente La recomiendo totalmente especial para las chicas que recién se están comenzando a maquillar Ya que no corres el riesgo que se te vean unos ojos manchados por el rímen O que se te corre el maquillaje por el calor o porque te tocaste los ojos ¿Verdad? Porque pasa mucho que las niñas de repente no están acostumbradas Y se tocan los ojos y pasan a llevar su maquillaje Una vez que te eches la máscara de pestaña transparente Aplicamos un poco de sombra Color tierra Una tonalidad suave Para darle un poquito de profundidad a tu mirada No es necesario marcarse mucho los ojos con maquillaje Porque si no te vas a ver mayor Y la idea es solamente destacar parte del rostro No que te veas mayor Sino que se destaque parte de tu rostro Se vea mejor Lo pasamos en la sombra por todo el párpado del ojo Y una vez que tú lo hagas Tienes que tomar una brocha limpia Y retirar el exceso de sombra sobre el párpado Este truco es muy bueno Es especial para aquellos que no les gusta Que les note mucho el maquillaje Que se le vea natural Una vez que te eches la sombra del ojo Pasan una brocha limpia sobre el párpado Para retirar el exceso de sombra Que se va a ver mucho mejor Y estaría prácticamente listo la parte de los ojos ¿Ves? Solamente eso La parte de los labios Yo te recomiendo usar un tipo de gloss Un brillo labial muy bueno Es el de Bobbi Brown El High Chimer Lipi Gloss Vienen en varias tonalidades Yo tengo este que es como tono un poco rosadito Y estaría prácticamente listo el maquillaje El maquillaje es sumamente simple Ahí tú puedes ver el antes y el después Es algo sumamente natural Es especial para aquellas niñas o jóvenes Que están recién comenzando a maquillarse Aquí te doy unos productos Unos tips Te aconsejo siempre Si o si Tener este rimen de gel Que a mi me encanta Que es para las niñas en especial Y utilizar siempre colores claros Colores tierra Y solamente destacar parte de tu rostro Y obviamente No recalcar el maquillaje Ya que eso te hace de mucho mejor La idea es solamente destacar un poco el rostro Espero que te guste el video Dale like al canal Y suscríbete Comenta Comparte con tus amigos Y espero que te haya gustado este maquillaje natural ¡Gracias! Gracias por ver el video.